¿Estamos? Sí Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenides ¿Qué haces? ¿Qué va? ¿Qué silencio? Bueno, no sé de saber por qué están acá Si no, les contamos un poco Hoy estamos presentando Polaroid El primer libro de poesía de Pablo Pueden aplaudirlo si queréis Y, bueno, nada Vamos a escuchar un ratito de lecturas de Pablo De algunas voces Y queremos charlar un poco también Contarles cómo surgió este libro ¿Te parece? ¡Halo! Bien ¡Halo! Vos podés participar Si yo intervengo Hay una cosa accidental que tiene que ver con que Todos los son poemas Sí, sí, sí Bien Muchos de ustedes no sé si sabían del talento de Pablo Bueno, algunos seguramente ya lo leyeron Así que esto va a ser un sentido adicional Y otros se prepararán para leer un rato Sus poesías Es muy difícil siempre hablar de libros Porque unos libros deberían hablar por sí mismos Y nos tendríamos que estar explicándolos Pero a veces este tipo de encuentros Son más para justamente eso Propiciarlos Y poder compartir cierta mirada Sobre lo que alguien hace Y un poder, no sé Celebrado Ok Yo, mi nombre es Santiago Alejandro Alejandro Nosotros somos Háblale Sí Habla Sí Nosotros somos los editores de este libro Esa es la parte maldita Nuestro sello Y en su colección de poesía Se encuentra Polaroid De Pablo Y nada Hace un año nada más que tenemos la editorial Y los primeros libros de la editorial Fueron Al calor de personas que queremos mucho Y amigos de la casa Dos de ellos están presentes Gonzalo Penas Y Natalia Romero Otras dos poetas de la casa Y con Pablo Fue uno de los primeros En donde se acercaba a un escritor Ah, sí ¿Canteta? Sí, sí, sí Escritor No tuyo, ¿eh? Sí, nada O sea, se lo digo yo Bueno, por cuento Muchas gracias A traernos sus textos Sus poesías, ¿no? Y nosotros también Asumir un nuevo rol Que una cosa es leer Las poesías y los textos De alguien que uno conoce De antemano Que ya le conoce el trazo Uno se puede decirle Che, todo Algo así Aunque somos muy fascistas Y encontrarse con un otro Que no conoces Y que lo conoces Solamente porque escribe Quizás todos ustedes Lo conozcan a Pablo Con un montón de cuestiones Si quieren después Le charlamos Tienen alguna anécdota Que quieren contar Y capaz que no conocían Sus poesías No sé si las conocían Algunos capaz sí No Sí, no Sí, no Sí, algunos sí Algunos no sabían Sí, sí Y para nosotros De antemano No conocíamos Qué había atrás De esos poemas Llegaron los poemas Un mail Primero un encuentro En este mismo lugar Con el cual también Cierra un poco el círculo La presentación Del libro de Gonzalo Que es cuestión El primer encuentro Con Pablo Fue en este mismo lugar Cuando son ustedes acá Así que cualquiera de ustedes Ahora pueden venir Y decir que tienen el libro En el cierre Pasan esas cosas En la librería Isudoble Que agradecemos Como siempre Esta acogida que nos dan Se producen estos encuentros Y bueno Y a partir de ese primer comentario Chiquito De esa charla Entre Ale y Pablo Los recovecos de Isudoble Llegamos a poesías Y las poesías no vienen Con explicación No vienen con Pablo al lado Y nos dicen Esto es que lo escribí tal día Me pintó de tal manera Esta imagen Me lleva hasta el lado Viene la poesía Secas Y nosotros siempre recordamos Cierta frase de George Batail Que también le da título De nuestra editorial Por un libro de él Que todos estos malentendidos Que hay detrás de hacer un libro Y nos gusta mostrar las bambalinas También un poco De estas producciones No es algo fácil Sacar un libro No solo porque Lleva todo el laburo Que tuvo Pablo Solamente para escribirlo Y reescribirlo Y realizarlo Y desmenuzarlo Y emocionarse con eso Sino también cuando Bueno Te tapás con un otro Que va a leer Lo que vos escribiste Primero nosotros dos Y tuvimos nuestros encuentros Y desencuentros Y Que fueron muy ricos además Y después Lleva un punto en el que Bueno El libro Salió Está acá Algunos ya tienen Encima Y Como decía Artes Tirarse al perro Una vez que publicaste Ya el Excede Tus poesías Se escaparon Y ya fueron devoradas Por los demás Así que Un poco Lo que se juega Con estos Estos libros Estos encuentros Estos desencuentros Malentendidos Es propiciar Cierta comunicación Cierta encuentro Emoción De un otro Con las palabras Que han escribido Y a partir de ese momento Ya ahora Lo excede Incluso pueden Ustedes leer En las palabras de Pablo Un montón de cosas Que capaz no quiso decir Y cosas que sí Y llegar a esa idea Medio trascendental Que tiene La publicación Que es que Nos supera Que da después De nosotros Incluso lo puede agarrar Una persona Que entró a la librería Por ejemplo Buscando Otra cosa No sé Vino a buscar Antonín Artó Que se encontró Con Polaroid Y Subía de un hueco No sé ¿A dónde? Creo que vale Como presentación No sé si ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Porque si no Le ponen pausa Yo sigo Y bueno Preguntarte Pablo También ¿Qué tenés Para contarnos Sobre el armado De este librito Y qué querés compartir Con esta gente Que vino a escucharte a vos Bueno Primero Buenas noches Agradecerles Que estén acá Estamos todos ¿No? Este Y Nada Es raro Y estoy muy contento Porque Los conozco Y con todos He compartido Quizás Mi vida Que es más importante Del libro ¿No? Y Que estén ahora acá Me llena de alegría Y me pone muy contento En el día de lluvia Que Que hayan venido Y que Podamos compartir Este momento Porque Este Si bien Todo lo que decía él Casi la mayoría Lo 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 Confirmo Creo que Es un El arte en general Es una construcción social Y es una construcción Entre todos Entonces Este Esto es El final De El final Y el principio De un montón de cosas Y Nada Estoy La verdad Estoy muy Muy contento De De poder presentarlo acá De que se haya dado Esta manera De hacerlo Este Y que bueno Que se le dé Entre amigos Y familia Y eso Está bueno Está bueno celebrarlo Sí Bueno Debo Básicamente Era Era Percepción Los poetas No mueren Ni más ni menos De amor Que las putas Las putas No sienten Ni más ni menos Que los poetas Los policías Odian tanto el trabajo Como los poetas Los poetas Matan tanto Como los policías Ahí va un poeta Disfrazado de peatón Con una campera De cuero Ganando ojos En el tumulto Cruza una ciudad Con cemento y carne Mientras el sol Perdiendo figura Detrás de un edificio Representa la actualidad Lo real El niño mató al pajarito Desesperado por la vida Comienza a cortarle el vientre Sus tripas están afuera Todo el organismo Oreamos Frente a sus ojos Toma el ave Y lo arroja al cielo Sabía que no iba a volar Gracias 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 Gracias.